Chicos, buenas noticias para todos los usuarios de Playstation y en general de todas las plataformas Porque se vienen unos días muy buenos Este fin de semana vas a poder jugar a 3 juegos gratis, ¿vale? Sin necesidad ni nada, a estos juegos que te voy a mencionar ahora Y bueno, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? En el día de hoy les traigo un video importantísimo ¿Por qué? Porque vamos a empezar a nombrar uno de los 3 juegos que vamos a poder disfrutar gratis este fin de semana Y con un poquito de días más algunos Y bueno chicos, empezamos con Assassin's Creed Valhalla Que como ya dije en un video anterior, pues ya está disponible, ¿vale? Hasta el 19 de diciembre, ¿vale? A la 1, 1 de la tarde Así como dice la web oficial, puedes jugar a la versión completa de Assassin's Creed Valhalla Hasta el 19 de diciembre, a la 1 de la tarde Y esto chicos, bueno, está muy bien Es un gran juego con muchas actualizaciones gratuitas Lo mejor de todo es que está para Play 4, Play 5 también está para Xbox y para PC Además han confirmado que todo el progreso que realices durante esta prueba limitada Permanecerá intacto si decides comprar el juego Así que ese sería pues el primer juego gratis que tendríamos disponible Que ya también lo habíamos anunciado en el canal Y bueno, vamos ahora con el segundo El segundo juego chicos, tenemos Call of Duty Modern Warfare 2 El último Call of Duty que ha salido Y tenemos el acceso gratuito, ¿vale? Multijugador desde el 15 de diciembre hasta el 19 de diciembre O sea que desde ayer ya está gratis Vale chicos, hay una cosa que es negativa Un punto negativo es que no vamos a poder jugar todos los mapas Vamos a poder jugar a 3 mapas Ahí les pongo la captura A Shipman, a Farm 18 y el Asilo, ¿vale? Luego también podemos jugar a 4 modos distintos Globo por equipos, baja confirmada, dominación y punto caliente Que son pues unos de los mejores modos que hay para este videojuego Y también podemos usar la nueva función de jugar en tercera persona Que como ya sabrán pues solamente en Call of Duty se puede jugar en primera persona Pues ahora han habilitado Que puedes jugar ahora en tercera persona Si lo quieres cambiar pues en los ajustes podrás hacerlo No aclaran si necesitas el Playstation Plus para jugar en línea Yo lo estoy comprobando y espero que no Espero que no No te pidas la suscripción al Playstation Plus para jugar Porque eso no, sería una cagada tremenda Chicos, el tercer juego disponible para todo el mundo Y también para Playstation Vamos a poder jugar a Battlefield Battlefield 2042 El juego tan haiteado de este año Por repleto de bugs que tenía este juego Vamos a poder disfrutarlo también gratis En Playstation puedes descargarlo y jugarlo gratis Desde hoy 16 de diciembre a las 8 de la mañana Hora del Pacífico, o sea en Latinoamérica Sería a las 5 de la tarde hora española Hasta el 23 de diciembre Bueno chicos, también les quiero mostrar un poco Las preguntas más frecuentes que suelen hacer La página web de Battlefield 2042 Y dice, ¿A qué puedo jugar durante el acceso gratuito? Puedes jugar en más de 15 mapas Incluidos 4 campos de batalla, de juegos rediseñados Puedes descubrir el estilo de juego Con más de 100 armas y dispositivos Que conducen más de 40 vehículos potentes ¿Vale? Puedes elegir entre 3 especialistas Aprovechar el máximo sus rasgos Y sus especialidades en 6 modos de juego Dice, lo que no puedes jugar gratis Es al pase de batalla premium de la temporada 3 Durante este periodo de acceso gratuito Puedes conseguir recompensas por iniciar sesión Puedes desbloquear pues cosas Al instante de los especialistas Bla 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 Y aquí chicos, pues nos dice un poco La fecha, ¿Vale? En Xbox, pues todavía no es O sea, perdón En Xbox, pues ya ha sido anunciado O ya se ha podido jugar desde el 1 de diciembre Y recién en Playstation ha sido la última plataforma En poder acceder a este juego gratis ¿Vale? Hasta el 23 de diciembre Luego tenemos aquí Dice que puedes desbloquear todos los niveles De contenido de fase de batalla estándar Jugando a Battlefield 2042 Para acceder luego a más niveles Puedes mantener tu progreso Y los objetos que ganes Y luego decides comprar Battlefield 2042 Esto hacen muchas empresas Luego hay algo aquí que no me queda claro Es que dice Necesito algo más para empezar a jugar Sí, necesitarás una conexión a internet Y una cuenta de EA Para jugar gratis a Battlefield 2042 Hasta ahí bien Recuerda también que para acceder A determinadas plataformas Puede que necesites una cuenta premium De la plataforma Uy, eso suena a Playstation Plus Esto pinta mal ¿Vale? Espero que no pidan el plus al final Pero bueno Y pues bueno chicos Esos han sido los 3 juegos Que vamos a tener disponibles En Playstation Chicos, espero que lo disfruten Espero que prueben cada uno de ellos Para que luego pues Si deciden comprarlo Se queden y elijan Con la mejor decisión Y nada más chicos Espero que les haya gustado Si es así pues Deja tu botón de like Para seguir trayendo más videos Información de Playstation Al canal Y un buen comentazo En la cara de Leopoldo Y nos vemos En los próximos videitos Chao, chao Chau, 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 chao